a la cuenta de tres ya estamos listos ok 1 2 3 yo cuento 3 para que la suelten 1 2 3 4 3 4 3 ahora manda yoana vaya vale vaya hombre con la rodilla tienen que estar bien pendiente con ella vaya ok si le va a hablar a la ley de una chistina de enfrente vaya a las cuentas de tres ya saben hombres yo cuento tres y después cuatro tres otra vez 1 2 3 1 2 1 2 3 ya y ah y I 5 a 3 5 a 3 vamos a ver toca mandar a joana que todos están pasando y los capitales ok usted se puede automandar usted se puede automandar yo voy vaya vamos a ver por eso no importa vaya la cuenta de 3 yo cuento 3 después cuento 3 a la cuenta de 3 1 2 3 1 2 3 ok esto se pone 5 a 4 5 a 4 está socado ok manda ahora la joana 3 deben de faltar la norma norma julio julio a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 acomodate bien lo que estás ahí que te tenga acomodate lo más que puedas vaya 1 h 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 11 10 10 11 12 12 12 12 11 12 12 13 13 14 14 Ok, sexto se pone 5 a 5, ok, 5 a 5, no sé si asustarnos o no te rizas Julio, vaya, le toca mandar a, le toca mandar a, a ella, ok. Chucho, quítese, ay chiquilín, le responde con, chuga, chuga. Chuga, chuga. Vamos papi. Vale, bajo Menjibar, bajo Menjibar. Bajo Menjibar, chuga. El último. El ha pedido Menjibar. Bajo la chiquilín. Coraje, mija, coraje. Coraje, él pesa más, él pesa más. Ok, buzo, quiten al perrito por favor. No mataba nada, no mataba nada, tiene un peso muerto. Totín. Concentrate en nadie. Totín, no seas necio. Váñase. Ahí que se ha hecho, ahí que se ha hecho. Ahí que se ha hecho, papá, ahí que se ha hecho. Ahí quédate. Vaya, a la cuenta de tres, ya. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí está, vamos chiquilín. Lindo, le llamo a eso. Mi papi bonito. Lindo, le llamo a eso. Cuando abre, no se dice. No, ahorita no aparece. Hola. Tengo más de un poco. Yo le llamo a eso. Y en serio, pues. Yo estoy suena, mamá. ¿Por qué crees que me ha ido mal en el amor? Porque me lo hice de persona. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene más coraje la chicleña. La chicleña está temblando, chubal. Tranquilo. Andá a ver el huerto ahorita. Andá a ver la huerte. Tranquilo, con tu mente. La chicleña ya cayó, chubal. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. La chicleña ya cayó, chubal. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Eh! ¡Bien, mi favor! ¡Eso! Punta amarillo. Y esto, señoras y señores, está a punto de ganarlo el equipo amarillo o a punto de empatarlo el equipo verde. Todo esto se va a definir con las capitanas. Así que, no, todavía no toca, va. Ok. Aquí está azocado, está bueno para dejarlo aquí, va, y de rezar en otro video, pero, ay, no sé, no sé. Esto está azocado, está apretado. Yo voy a ir al baño, estoy apretando, como no tiene idea. El chiquito o grandito? El chiquito. Una cosita. ¿Cómo siente? ¿A dónde siente usted la saco segura? Para atrás. ¿Y usted dónde la siente? Adelante. Adelante. Es que yo voy a miar, yo voy a miar por eso. Ah, ok, entonces la está azotando la miada. Vamos a ver, equipo amarillo, ¿están azotando ustedes? ¡Sí! ¿Quién que tiene la victoria asegurada? ¡Sí! Sí, todo depende de su capitán, Amarilla. ¿Quién era la amarilla? ¡Equipo verde! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tener que hacer una excepción! ¡Regresamos! ¡Siguiente video! ¡Aunque quede corto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!